Como les comentaba, entonces todas estas condiciones de manejo, de desarrollo que hemos tenido de selección genética en la ganadería, pues ya han sido un éxito en los tres primeros remates y este año pues estaba programado para Bogotá, pero por condiciones de tipo sanitario de la OIE, que pues exigió tener unas zonas donde no se pueden llevar a concentraciones de animales, entonces vimos la opción y que nos pareció una excelente opción y fue la ciudad de Medellín. Es por eso que Medellín el 9 de noviembre nos va a acoger con el remate de los tesoros del guira invitados en Plaza Mayor, Pabellano Amarillo, desde las 2 de la tarde estaremos allí dándoles una exhibición de los animales, llevando a cabo nuestro remate y mostrando la excelente calidad. Cabe resaltar y voy a comentarle las ganaderías que nos acompañarán, entonces estará la Judea, del Valle, estará el Empedrago, Hacienda La Bama, Hacienda La Ceidita, Hacienda La Marina, Hacienda La Ribera, Hacienda Campo Alegre, Hacienda El Roble, Hacienda Brasilia, Hacienda San Marco, Hacienda Talmania, Hacienda El Porvenir, Hacienda La Esperanza, Hacienda Brisas de Cayumba, Hacienda La Joaquina y Hacienda Buenos Aires. Entonces, quisiéramos muchas veces tener más recepción de invitados, no es fácil por el sitio, porque no podemos saturar tampoco esos remates, no podemos cansar a los compradores que van a esos remates y les pido de antemano disculpas a todos estos ganaderos, colegas de la crianza, el ganado giri, el ganado girolando, que a veces no podamos darle el espacio a todo el mundo. Sin embargo, hemos ido rotando ya algunas ganaderías y es una cosa que a uno le duele en una parte, pero por otra parte la alegría, cuando uno se da cuenta que los ganaderos, los colegas quieren llevar sus ganados a este remate, el remate que identifica a la raza guir lechero y sus cruces y es por eso que toma el nombre de la ganadería como los tesoros del guiri e invitados. Una gran afluencia en los últimos remates de gente del Caquetá, de gente del Casanare, de gente del Guaviare, porque se han dado cuenta que definitivamente es con la raza guir con lo que hay que producir leche en el Trópico Bajo. No hay otra opción, no tenemos una fórmula hoy magistral para buscar. Hoy en día la leche en el Trópico Bajo está escrita y es con guir o con guir y cruces con este cebuino. Un crecimiento demasiado grande del cruzamiento con la raza, llegando así tanto a gobernaciones como alcaldías, como instituciones que trabajan con medianos, pequeños y medianos productores que buscan transformar la producción de leche, mejorar la calidad de vida del pequeño y mediano productor, ofreciéndoles, financiando, regalándoles embriones de la raza tanto guir como la raza guirolando. Entonces, hoy en día se accede a esto, tenemos que seguir siendo los criadores, los que llevemos la batuta, los que vayamos a la vanguardia del desarrollo de la ganadería. Es por esto que día a día tenemos que seleccionar más, pero hacer mucho, mucho énfasis en el manejo. Es el manejo, yo pienso que el 80% de que los resultados se ven. Ahora, si tienes un excelente manejo, y así como dicen los sotecnistas, si una vaca, donde come una vaca mala, come una buena. Entonces, hay que tener excelente calidad de ganado, excelente genética, para que estas vacas de alta calidad genética, con buenas condiciones de alimentación, nutrición y manejo, puedan expresar su producción. Y es así como podemos mostrar con un evento de estos, que es la raza guir, una de las grandes opciones para producir leche en el trópico. Nosotros no somos la competencia de ninguna raza de carne, nosotros buscamos la producción de la leche de alta calidad, de alta producción, en el trópico bajo. Es donde hay menores costos para producir la leche que se produce en Colombia. Si ustedes se dan cuenta, muchos criaderos de la sabana hoy en día han vuelto hacia las zonas bajas del trópico bajo, porque los costos de la tierra son muy altos allí, son tierras urbanizables muchas, tierras que hoy en día las usan para la industria, y vuelven a las zonas del trópico bajo a producir con el cruzamiento y con la raza guir, leche. No se puede perder esta vocación, y es la vocación que nos ha llevado a ser criadores. Nosotros solo, esto no puede convertirse solamente en una poción, debemos tener calidad, porque de acuerdo a la calidad vamos a tener producción, vamos a tener utilidad, vamos a tener una mejor calidad de vida para nuestros trabajadores, para nuestros hijos, para nuestras familias, y es hoy por hoy la raza guir, este homenaje que para nosotros se convierte en el remate de los tesoros del guir, un homenaje a esta raza que nos ha traído todas sus virtudes, sus calidades, para producir en estas condiciones tan duras que nos tocan hoy en el trópico bajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!